En la cuarta versión de los Juegos Paranacionales que se llevaron a cabo en el Estadio Pedro Grajales de la Ciudad de Cali, con la participación de 481 atletas de 27 departamentos, Itagüí se destacó con una excelente participación. Llevamos 8 años de calzados, en el momento todos somos deportistas de altos logros, en la modalidad de atletismo, lanzamientos de bala, jabalina y disco, tenemos un hogar muy bonito, pienso que el estar los dos compartiendo por la parte deportiva nos entendemos muchísimo más, tenemos la niña que tiene 15 años, igual por ella es que nos motivamos día a día a salir adelante, todos dos en el deporte. Los esposos González Restrepo trajeron a casa las medallas de oro en la disciplina de impulsión de bala, oro y plata, en lanzamiento de disco. De igual forma, en los 100 metros femenino y masculino, arrasaron con plata y bronce, dejando a nuestro municipio por todo lo alto. Anteriormente he practicado el baloncesto en silla de ruedas, alternada con atletismo de calle, he participado en tres de los cuatro juegos paranacionales que han realizado, con ella he compartido escenarios en muchos lugares, uno de los más importantes fue Toronto, Canadá, uno de los parapanamericanos donde ella fue medalla de plata, en lanzamiento de disco, yo allá quedé quinto en impulsión de bala, logrando mejorar mi registro nacional en 9-15. A su vez también participamos recientemente en los pasados juegos paranacionales de Cali, donde obtuvimos, Yesenia obtuvo dos medallas de oro en las pruebas de lanzamiento de bala y lanzamiento de disco y bronce en la prueba de 100 metros. Yo participé en la prueba de lanzamiento de bala, donde igualé la marca nacional con 9-15 y logré mejorar mi registro en el lanzamiento de jabalina con 26-18, colocando un nuevo récord nacional. De esta forma se demuestra una vez más que con el apoyo y el acompañamiento decidido de la alcaldía a todos los deportistas de nuestro municipio, se pueden cosechar grandes triunfos. Yo quiero invitar a todas las personas del municipio de Itagüí a que realicen una actividad deportiva, tengan discapacidades convencionales, porque por medio del deporte podemos encontrar muchas alternativas de vida, en ocasiones de alto rendimiento como nosotros o como un estilo de vida saludable. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió!